Y además pedirle a los diputados que, y también nuestra Secretaría está haciendo el esfuerzo de llamar a algún otro diputado, porque nos faltaría uno por parte de los diputados para tener el quórum calificado para sesionar. Bueno. Esta sesión de comisión mixta, correspondiente al 7 de agosto de este 2023, con un tiempo, digamos, estimado de 3 de la tarde a 4 y media. Damos el saludo correspondiente a los diputados que están vía Zoom. A propósito de esta comisión, el diputado Miguel Ángel, Miguel Alejandro, a la diputada Camila Rojas, al senador Carimbianchi, y a Zoom, y también presencial aquí a nuestros senadores Osandón y senador Saavedra, respectivamente. Y también a nuestra subsecretaria, cierto, de Hacienda, Heidi Berner, a sus asesores y asesoras, y de parte también de Chile Compra, a la directora, bienvenida, Serónica Verónica Valle, y también al fiscal don Ricardo Miranda, que está a su lado también. Así que muy bienvenidos. Y desde luego, entonces, le doy la palabra a nuestro secretario, don Pedro Fáez, para que nos oriente si hay cuenta o no. Gracias, señora presidenta. No, no hay cuenta respecto a esta sesión. Solamente hemos recibido una actualización de la presentación que hará la señora subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, y que está a disposición de los senadores, tanto, y de los diputados, tanto en papel, como fue enviada a los correos correspondientes. Muy bien. Entonces, para entrar de lleno en el objetivo de esta convocatoria, para esta comisión mixta, que tiene por finalidad, cierto, proponer la forma y modo de resolver las divergencias producidas entre ambas cámaras, con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que moderniza la ley 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia, e introducir principios de economía circular en las compras del Estado, según consta en boletín número 14.137-05, perdón, guión 05, con urgencia calificada de discusión inmediata. Yo quiero, entonces, saludar nuevamente a la subsecretaria y, desde luego, darle la palabra a fin de que pueda exponer, entonces, cuáles son las propuestas y más que eso, cierto, las divergencias que vamos a poder estudiar a propósito de la Cámara de Diputados y el objetivo de esta comisión mixta. Así que, subsecretaria, muy buenas tardes, tiene usted la palabra. Buenas tardes, presidenta. Por su intermedio, saludar a los senadores, al diputado Mellado, al senador Bianchi y a las diputadas Rojas, que están en línea. Tenemos una presentación como para dar un resumen y un contexto de las diferencias que ocurrieron entre lo que se aprobó en el Senado y lo que se aprobó en la Cámara. Quiero señalar que este proyecto, en trámite, introduce una serie de modificaciones a la ley 19.886 en torno a 10 ejes. Uno, que es la ampliación del ámplito de la aplicación de la ley de compras. El segundo, los procedimientos más competitivos, reforzando el principio de concursabilidad, nuevos procedimientos de contratación pública, mejoras en la planificación y gestión de los contratos para asegurar la eficiencia en el uso de los recursos, modernización y ampliación del sistema de información, fortalecimiento del tribunal de contratación de compras públicas, nuevas facultades a la dirección de compra y contratación pública, mayor proía y transparencia, impulso a la participación de empresas de menor tamaño y fomento a la innovación y sustentabilidad. En el primer trámite, ¿cuáles son las normas rechazadas? En el tercer trámite, en la Cámara de Diputados y Diputadas, se rechazó las siguientes disposiciones respecto al proyecto ley. El artículo 1, que es el ámbito de la aplicación de la ley 886, es decir, quienes deben utilizar el sistema de compras públicas. El artículo 3 bis, que extiende la aplicación a ciertas etapas o aspectos de los contratos de ejecución y concesión de obras públicas y los contratos que celebren el Serviu para el cumplimiento de sus fines, contratos que, de acuerdo al artículo 3 de esta ley vigente y del proyecto de ley, están excluidos de la aplicación de la ley de compras públicas como regla general. ¿Qué significa esto? Que si no se repone lo que estaba en el artículo 3 bis, lo que va a ocurrir es que tanto las concesiones como las obras del MOP, como aquellas que hace el MIMBU, quedarían excluidas al sistema de compras. Eso fue, en la práctica, lo que significó que se rechazara el artículo 3 bis. El inciso noveno del artículo 6, que establece criterios adicionales o complementarios de evaluación en relación a la promoción de mujeres o grupos subrepresentados como proveedores, sin perjuicio reforzar la prevalencia de la evaluación técnica económica. Probablemente los senadores y senadoras acá presentes recordarán que este artículo en particular lo revisamos mucho y buscamos una redacción donde se entendiera que siempre prevalece la oferta más conveniente para el Estado, pero a igualdad de esa oferta conveniente se iba a privilegiar empresas que fueran lideradas por mujeres o empresas de economía social. Y el último artículo es el octavo bis a octavo ter, cuater, perdón, que regulan procedimientos de trato directo y compra por cotización y se perfeccionan la hipótesis que considera cuando fracasa una licitación privada. Creo que este también es un ámbito que tenemos que revisarlo con bastante detalle y eso es lo que queremos en esta presentación, no por eso va a ser muy larga, porque diga detalle no significa que va a ser muy larga, solo que durante la tramitación en el Senado en lo que es trato directo se hicieron muchas precisiones que acotaron el ámbito de acción, pero para el buen funcionamiento del sector público, del Estado es importante contar con trato directo y tener muy claro cuánto eso se aplica. Entonces, volviendo al ámbito de aplicación, que es el artículo primero que se rechazó en la Cámara, en la sala de la Cámara, recordar un poco cómo estaba esto. En su primer trámite, el proyecto de ley proponía extender la aplicación de la ley 19.886, que es de compra, a las siguientes entidades, a las corporaciones y fundaciones municipales, a los organismos autónomos constitucionales, como el Congreso Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, quienes deberán dictar normativa interna para tales efectos. ¿Esto es por qué? Porque como son organismos autónomos, no se van a regir por el reglamento que aplica el Gobierno Central y que es el que dicta, ¿no es cierto?, el que se trabaja desde Hacienda con Chile Compra, sino que ellos tienen que, amparado en la misma ley, tener su propio mecanismo de interno. El Banco Central, las empresas públicas creadas por ley y las sociedades en que el Estado tenga participación superior al 50%, quedarán sujeto a los capítulos 7, el capítulo 7 sobre proveedad de transparencia. Eso es en el primer trámite. En el segundo trámite, se incluyeron además las entidades que no estaban consideradas originalmente, es decir, se amplió el alcance de la ley de compras en su segundo trámite en el Senado, donde se incorporaron a las fundaciones en las que participa la Presidencia de la República, a las corporaciones, fundaciones y asociaciones en las que participa un organismo en la Administración del Estado, en su organización, o que reciben más de 1.500 UTM en aportes públicos. Aquellas que reciban montos inferiores podrán adherir voluntariamente sin perjuicio de que siempre les será aplicable el capítulo 7 sobre proveedad y transparencia. Este capítulo 7 era el anterior, como lo dije previamente, me parece que, no, sigue siendo el 7. Las personas jurídicas receptoras de fondos públicos de acuerdo a la ley 19.862, en los casos que defina el reglamento esta ley. Además de extender el ámbito de aplicación a estas entidades privadas, se incorporó la posibilidad de que el Banco Central y las empresas públicas y las sociedades del Estado, antes mencionadas, puedan adherir también voluntariamente en los otros aspectos que correspondan a la ley. Respecto del artículo 3.0 bis, de contratos de ejecución y concesión de obras públicas. La ley 19.86 vigente, excluye de su ámbito de aplicación a los contratos relacionados con la ejecución y concesión de obras públicas, salvo en el capítulo actual sobre el Tribunal de Contratación Pública, que él es aplicable. Entonces, con esta exclusión general, se mantiene en el proyecto ley, esta exclusión existe todavía, sin embargo, en su primer trámite, se incluyó en el artículo 3.0 casos en que le aplicarían las disposiciones de esta ley y se incluyó a los contratos de ejecución de obras públicas, a los relacionados con ellos y a los contratos de estudio, proyectos de asesoría, relacionados con la concesión de obras públicas, que se le iba a aplicar la normativa en relación al capítulo 5, que son los tribunales de compras públicas, y al capítulo 7, de prioridad y transparencia, solo respecto de la etapa de contratación, es decir, desde la publicación de las bases hasta la adjudicación del contrato o selección del contratista o consultor. Además, las etapas señaladas deberán desarrollarse íntegramente a través del sistema de información y compras públicas a que se refiere el artículo 19, que es el mercado público o chilecompras.cl o mercadopúblico.cl, salvo excepciones. El artículo 3.0 bis, bueno, siguiendo con lo mismo, a los contratos de concesión de obras públicas, se le aplicará la normativa contenida en los capítulos 5 y 7, en las mismas etapas mencionadas anteriores, lo que mencioné anterior, no ciertamente, se refería a los contratos de no solo concesiones, sino que a los contratos de ejecución de obras públicas. Acá hablamos en particular, además, a los contratos de concesiones. Y las licitaciones de concesiones de obras públicas podrán desarrollarse a través de un sistema de información y gestión de compras públicas, según lo establezca el respectivo reglamento, que podrá, además, establecer ciertas actuaciones del proceso licitatorio se lleven a cabo en forma presencial, más presencial, de manera excepcional. No le serán aplicables al registro contratista y consultor en las normas de registro proveedores regulado en esta ley ni la inhabilidad establecida en él, salvo mención expresa. Esto, en general, es porque tanto en el caso del MOP como el MIMBU tienen sus propios registros de contratista que reúnen requisitos, si uno quiere, adicionales a los normalmente de los proveedores de compras públicas, y por eso es necesario mantener esos registros, lo que no quita que tienen que estar interoperables con el registro de proveedores de compras. Bueno, ¿qué pasó en el tercer trámite? Perdón, en el segundo trámite en el Senado, estas excepciones no es que se hayan sacado del artículo, o sea, se sacaron del artículo tercero, pero se incorporaron todas en el artículo tercero bis, nuevo, para hacerlo más claro de modo que en el tercero quedara en la letra M, me parece, el tema de las excepciones y no se, y se limpiara en el tercero bis lo nuevo. Respecto a los contratos de ejecución de obras públicas a los relacionados con ellos y los contratos de estudio, proyecto y asesoría relacionados con las obras públicas, la única modificación, por tanto, que se hizo fue respecto de las excepciones para operar en el sistema de mercado público. Entonces, aquí tenemos un cuadro comparativo que parece que lo veo yo nomás, no sé, ahí, perdón, ahí está, ahí sí. Entonces, en el primer trámite constitucional, lo que está acá, que dice, excepcionalmente dichos procesos o parte de ellos se podrán efectuar fuera del sistema de información, en casos justificados, autorizados, mediante un acto administrativo debidamente fundado, emanado a la dirección general, de la dirección correspondiente del Ministerio de Obras Públicas y además en los siguientes casos, cuando haya indisponibilidad técnica, cuando en razón de casos fortuitos o fuerza mayor no sea aplicable el proceso a través de aquel, cuando no exista conectividad en la comuna correspondiente o cuando lo exija la naturaleza el proceso de contratación. en el segundo trámite en realidad se mantiene lo que está marcado en negrita que me imagino también se ve en la proyección, dice, excepcionalmente en caso de ser necesario por las características de la licitación a efectuar dichos procesos o parte de ellos podrán efectuarse fuera del sistema de información y gestión de compra y contrataciones mediante un acto administrativo debidamente fundado, todo el resto es similar a lo que ocurrió en el primer trámite pero además aquí se agrega a el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sus servicios de vivienda y urbanización sin perjuicio a las causales establecidas en el artículo 21 de esta ley. El artículo 21 se refiere a aplicación general a causales de aplicación general que incluye la indisponibilidad técnica el caso fortuito fuerza mayor y la falta de medios tecnológicos. Por esa razón no aparece mencionado explícitamente lo que en el lado izquierdo en el primer trámite constitucional aparece en negrita porque eso en realidad hoy día está en el artículo 21 y por tanto se hace referencia al artículo 21 de que esas son las causales para no operar en el sistema de compras públicas. no, no, esto esto no es trato directo es cuando los sistemas cuando tanto los obras las licitaciones de ejecución de obras que haga el MOP ya sea a través de sus distintas direcciones vialidad, etcétera o a través de concesiones o cuando lo haga el MIMBU y los distintos Servius tienen que operar por el sistema de compras públicas excepcionalmente pueden no hacerlo y cuando cabe esa excepción cuando se refiere a las causales establecidas en el artículo 21 que son las que hay indisponibilidad técnica hay caso fortuito o falta medios tecnológicos entonces no es que haya trato directo aquí siguen siendo licitaciones la diferencia es que no ocupan el sistema en línea ¿por qué? porque por ejemplo falta medios tecnológicos para ellos no sé imagínense una municipalidad en un puente sería en papel publicitado etcétera pero no a eso se refiere claro entonces solo aquí estamos mostrando que en realidad en el segundo trámite lo que se hizo fue respecto del primero no dejar todo en el artículo tercero sino pasar a un tercero bis que es este y que esta excepcionalidad también había sido aprobada en la cámara previamente pero había sido aprobada con estas cositas en negrita explícitas que ahora están en el artículo 21 que están contenidos y acá se hace referencia ese artículo 21 no sé si me bueno después podemos ver las consultas además se perfeccionó la norma relativa a la relación entre los registros de los proveedores aplicables a las obras públicas incluyendo a los registros del MIMBU es decir en el primer trámite como ustedes ya lo pueden ver no estaban los temas del MIMBU ahora se agregaron estaba solo el MOP y por tanto se le hace explícita cuáles son las disposiciones que se le aplican a estos registros entonces resumiendo en caso que se rechace la propuesta del Senado la ley solo consideraría el actual artículo 3 que excluye a los contratos de obras públicas en el ámbito de aplicación de esta ley sin excepciones sin embargo en este artículo 3 que se aprobó en el segundo trámite en el Senado se eliminarían aquellos casos que se le extienden algunas de las disposiciones a estos contratos en especial respecto del uso de la plataforma de mercado público y los deberes de proveedad de transparencia en otras palabras estaríamos dejando fuera tanto lo que viene lo que tiene que ver con los contratos de ejecución del MIMBU como todo lo que tiene que ver con los contratos de concesiones para que efectivamente todas sus licitaciones sean publicadas en el sistema público de mercado público que es conocido como el sistema de información y gestión de compras públicas eso respecto al tercero BIS después el otro artículo que se rechazó en la sala de la cámara el artículo 6 inciso 9 sobre los criterios sociales de selección preferente en este artículo 6 se establece como criterio general para las compras públicas el alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios del bien o servicio por adquirir y todos sus costos asociados presentes y futuros así parte el artículo 6 esto no se rechazó pero solo quiero ponerlo en contexto porque lo que se rechaza es el inciso 9 pero el inciso 9 de un artículo que parte diciendo que siempre el Estado tiene que adjudicar ¿no es cierto? aquellos que le representan una combinación más ventajosa respecto de la adquisición de un bien o servicio y todos sus costos asociados presentes y futuros ¿qué es lo que dice en particular el inciso 9 propuesto en el segundo trámite permite que los órganos obligados considerar criterios complementarios a los referidos en los incisos anteriores en beneficio de empresas de economía social o que promuevan la igualdad de género o los liderazgos de mujeres dentro de su estructura organizacional o que impulsen la participación de grupos subrepresentados ahora este concepto de selección preferente da cuenta de que no se trata de criterios dinimentes o decisivos sino solo puede traducirse en un puntaje de evaluación o un criterio de desempate además se recalca que no podrán prevalecer por sobre la evaluación técnica y económica y no podrán tener como consecuencia excluir o impedir la participación de otro oferente entonces en otras palabras esto probablemente la senadora los senadores se acuerdan bastante porque este artículo le dimos hartas vueltas incluso hubo cambios con distintas indicaciones porque siempre se discutió y lo digo súper en el espíritu la ley que primero se prevalece el comprar de manera más eficiente y ante igualdad se promueve que existan empresas de economía social o que promuevan la igualdad de género o el liderazgo de mujeres creo que esto ya lo dije bueno además que quiero señalar eso que estos criterios bueno como ya lo dije no pueden excluir a ningún oferente por no contar con una política de inclusión pero si podrían premiarlo con un puntaje adicional pero insisto siendo primero el tema de eficiencia y calidad de servicio y segundo esta norma propuesta es consistente con distintos informes de la Unión Europea y de la OECD que recomiendan la incorporación de objetivos sociales en los sistemas de compras públicas tendientes a impulsar la innovación la sustentabilidad las materias de género o la participación de empresas de menor tamaño sin menoscabar los objetivos principales que por supuesto son de probidad y eficiencia finalmente esta disposición viene a regular una práctica que ya ocurre en la actualidad sin rango legal sino que está a nivel de instrucciones y que en realidad propicia compras públicas que favorecen la transparencia y por tanto la fiscalización de su correcto uso el que esta norma pasa a ser ley y no solo a nivel de instrucciones y por último estoy terminando estoy terminando así que me queda lo último nomás ya ok es el artículo 8 bis al 8 cuárter que regula el trato directo y otros este también se rechazó en el tercer trámite el artículo 8 bis aprobado en el segundo trámite es decir en el CERNAO regula el procedimiento de trato directo con tratación excepcional directa con publicidad antes conocido solo como trato directo en materia que en su primer trámite estaba regulada en el artículo 8 ter respecto a lo aprobado originalmente en la cámara en el senado se acordaron modificaciones sustantivas con el objetivo de acotar sus causales de procedencia acotar perdón sus causales de procedencia sujetarlo a estándares de publicidad y reforzar su carácter de excepcional las principales diferencias con lo aprobado en la cámara en el primer trámite son que se refuerzan las reglas de publicidad es decir que yo cada vez que haga un trato directo tengo que señalarlo y publicitarlo se eleva a la ley la causal de confianza y seguridad que es la letra E nueva en la causal de urgencia o emergencia se vincula el plazo para efectuar el suministro o prestación a la situación que lo justificó se limita la apertura reglamentaria fijando hipótesis taxativa en la ley para acordar esta hipótesis están las modificaciones en la letra F y se establece el deber de monitoreo de Chile compra el artículo octavo ter aprobado en segundo trámite también hace un ajuste menor al octavo cuáter aprobado en la cámara para incluir entre los casos en que se considera fracasada la licitación privada la hipótesis de que las ofertas que hubiesen sido declaradas inadmisibles también bueno porque a veces uno fracasa la licitación porque las ofertas pueden ser declaradas inadmisibles o porque en realidad no llegó nadie entonces va a ser lo más explícito finalmente en el artículo octavo ter cuáter aprobado en el senado se adecua el artículo octavo quinques que fue propuesto en primer trámite para asegurar la consistencia con otras modificaciones se elimina la regulación del mecanismo de compra ágil porque se pasó a ser parte del artículo cincuenta y seis que es un capítulo especial de empresas de menor tamaño se mantiene la regulación del mecanismo de compra por cotización que está equivalente en los mismos términos y se elimina la remisión reglamentaria a aspectos como procedimientos de la contratación puesto que dichas reglas fueron incorporadas en la misma ley que hoy día están siendo tratadas en reglamento eso es la presentación resumida de los cuatro si uno quiere ámbitos que hay diferencia entre lo que se aprobó en el segundo trámite en este senado y lo que fue rechazado digamos en particular en el tercer trámite en la sala de la cámara no sé si hay consulta presidenta por su intermedio muchas gracias subsecretaria por su presentación quiero saludar porque también están conectados por Zoom el diputado Jaime Naranjo que es parte de la comisión cierto desde la cámara de diputados y también el diputado Gastón von Bühlenbrock corresponde ahora no sé si hay algún antecedente que quisiera agregar la la directora de Chile Compras quiero hacerle la palabra si hay algo que quisiera reforzar y para efectos digamos de tramitación anticiparlo a los colegas diputados diputadas y senadores que nos vamos a dar el plazo para escuchar hoy día a efectos de la próxima semana el día lunes es regional parece ¿no? el lunes es semana regional entonces nos veamos si es posible tener una sesión dentro de lo que corre esta semana a lo mejor paralela la avisaremos a fin de no retardar más la tramitación y de esta manera dejaríamos la próxima sesión para votar definitivamente las diferencias quisiera hacerle la palabra entonces a la directora de Chile Compras si tiene algo que agregar ¿se escucha ahí? sí está prendido por su intermedio presidenta solo agregar que nosotros estamos ya preparados para la salida la publicación de esta norma y estuvimos conversando estos cambios que habló la subsecretaria así que estamos de acuerdo con lo que presentó la subsecretaria y lo que queremos que se mantenga muy bien no sé si bueno vamos a abrir el tiempo de intervenciones no sé si alguno de los colegas diputados diputadas particularmente los que imagino votaron en contra de las disposiciones aprobadas en segundo trámite quisiera hacer alguna referencia a mi juicio están bastante claras las diferencias muy didácticas algunas de ellas a mi juicio profundizan algunas de ellas no aprobarlas significaría retrotraerse y restringir bueno pero es parte de la discusión que nos nos damos a discutir en este espacio no sé si el diputado Miguel Ángel me ha pedido la palabra sí gracias presidente ¿se escucha? ¿se escucha bien? se escucha muy bien diputado mellado muchas gracias muchas gracias sí nosotros a ver esto se cruzó justamente con lo que está sucediendo en el país y yo creo que este es un momento especial en este proyecto para cerrar un poquito más la llave a la posible corrupción tráfico de influencia y lo que sea mira en algunos artículos quedó mal redactado quedando la posibilidad de que por ahí se pueda meter en algunos en algunos momentos algo por ejemplo en el caso del artículo tercero que hablaba la subsecretaria ahí en los actos administrativos de 20 fundados también tienen que estar sujetos a la toma de razón de contraloría no debemos pasar nada por fuera de contraloría yo creo que si ellos quieren dejarlo fuera creo que hay un punto importante ahí y segundo borrar a los servicios de vivienda y urbanismo que son de donde quedaron de manifiesto digamos que ellos podían hacer lo que quisieran y no podrán ser delegados o sea un ministro no podrá delegar para que puedan hacer lo que quieran yo creo que por ahí hay un tema que hay que mejorar en el artículo tercero vice presidente parlamentario en el artículo séptimo creo que hay un tema que también está mal escrito porque deja la intención de que la ley podrá preferentemente a empresas de economía social y que promueven la igualdad de género a los liderazgos mujeres dentro de la estructura organizacional que impulsa entonces pero después al final que yo creo que debe haber sido la negociación con los senadores entonces coloca pero sin perjuicio anterior estos criterios no podrán prevalecer sobre la razón técnica yo creo que hay que mejorar la redacción de este artículo no nos oponemos lo que hizo la subsecretaria a que le den más puntaje de quien pueda hacer impulsar liderazgos de mujeres etcétera pero meterle la mano a la urna como después de de que esté todo expresado o todo o todo todas aquellas empresas ya participaron y y después de eso hacer esta diferenciación yo creo que tiene que ser antes como para que todos participen de buena fe entonces yo creo que ahí hay que reactar de la subsecretaria mejor este esta indicación B 8B para que quede de mejor forma sobre el tema del artículo yo creo que aquí hay un tema muy importante resoluciones fundadas de trato directo creo que ahí hay un tema que hay que trabajar y hay que trabajar con el tema de transparencia yo creo que todos aquellos que sean fundaciones sean empresas o como sean tienen que tener ser políticamente expuestos así como nosotros y generar una declaración de interés y patrimonio completo de ellos y su familia cualquiera cualquiera de aquí en adelante pero lo más importante si alguna jefatura superior de servicio califica indebidamente una situación de emergencia por ejemplo porque puede haber incluso amistad amiguismo tráfico de influencia cohecho con lo que sea digamos porque son situaciones de emergencia no se la puede llegar gratis con 10 a 100 unidades tributarias mensuales es muy poco no es muy poco son 600 lucas que si efectivamente existe tráfico de influencia o cohecho la va a llegar y pagar en efectivo aquí hay un tema que tiene que ser mayor mil a tres mil o sea que la persona que vaya a tomar una decisión de hacer un trato directo efectivamente sienta el peso de que tiene que hacerlo seriamente y si está jugando a la mala por amistad o está jugando cierto por amiguismo o por cohecho tenga claro que va a tener que pagar una multa muy grande cierto por este tema yo creo que esos son temas que hay que corregir estimada subsecretaria mejorar digamos y creo que esos son los detalles principales por los cuales estos artículos fueron rechazados desde nuestra opinión porque se sumaron una mayoría en la cámara de diputados que no solamente es gente de renovación nacional sino que fue bastante transversal este rechazo bien gracias diputado mellado ofrezco la palabra no sé si algún otro colega damos la bienvenida también al senador Durana que está conectado también vía zoom muy bien ahora entonces le doy la palabra al diputado Naranjo que nos ha solicitado tiene la palabra diputado Jaime Naranjo está silenciado su micrófono y eso es muy extraño ya está activado ahora sí ahora sí muchas gracias presidenta mire de lo que le he escuchado al diputado mellado yo creo que son cosas más de forma que de fondo por consiguiente a lo mejor a través de una adecuada reacción por parte de la subsecretaría pudiéramos corregir alguna de las inquietudes que él ha planteado porque parecen como muy prudentes lo que él señala de tal manera que yo estaría por por compartir esas inquietudes y buscar una reacción que no deje ninguna puerta abierta para alguna situación irregular así que en ese aspecto no sé si existirá la voluntad en el ejecutivo de poder hacer una mejor reacción que pueda recoger esas inquietudes que él ha planteado bien gracias diputado naranjo creo que es súper conveniente tal vez del análisis y las diferencias entender dos cuestiones a propósito de los criterios el criterio de género que fue un punto que fue muy discutido de la comisión de economía del senado la verdad que lo que buscaba era generar también un incentivo a propósito de tener cierto el liderazgo sobre todo las pequeñas y medianas empresas donde están lideradas por mujeres la posibilidad de incorporar un criterio de género pero que no tiene que ver con un criterio discriminatorio ni un criterio que busque favorecer ni saltarse ninguna fila ni meter la mano en la una como a veces se estila a denominar sino que efectivamente cuando hay una circunstancia por ejemplo que en ambas evaluaciones resulten por ejemplo dos empresas postulantes en este caso con la misma evaluación o puntaje acceder a un puntaje mayor pero no al final como señaló probablemente como lo entendió el diputado Mellano sino que efectivamente usando siempre teniendo a la vista de poder generarse una mejor propuesta y teniendo a la base criterio de evaluación desde el inicio no desde el final y eso creo que a lo mejor sería importante clarificarlo y bueno y los otros puntos que a lo mejor no sé la subsecretaria o la directora de Chile Compra nos pueden enunciar y antes de eso yo quiero reiterar también que vamos a tener la posibilidad de votar esta semana así que si hay duda y si hay algunos efectos de forma o que pudiéramos mejorar también tenerlo a propósito de la votación y para eso no sé si la subsecretaria quiere intervenir muy bien entonces le vamos ah pero antes de eso vamos a escuchar al diputado que nos ha pedido la palabra tiene la palabra diputado gracias presidenta y la subsecretaria y bueno como decía el diputado naranjo efectivamente hay cosas que son de forma pero no son menores que impulsó ya el diputado mediado y yo creo que si por su intermedio ejecutivo se allana a mejorar la reacción de algunos artículos puede digamos que tengamos una mejor votación entonces por dar un ejemplo diría dos cosas fundamentales yo creo que no podemos como ya lo ha dicho contra la República dejar espacio abierto para que no pase materia importante por la toma de la contabilidad de la República un punto que me preocupa de manera y lo segundo respecto al artículo al 8B que estaba hablando el diputado mediado creo que creo que hay que invertir o sea yo creo que estamos de acuerdo a apoyar digamos la habilidad de las mujeres pero aquí da la la impresión digamos de que la evaluación técnica que al final o sea en la en comillas en lo que en lo que está explícito dice la licitación pública los organismos públicos afecta la aplicación de la presentación podrán seleccionar preferentemente a empresas de economía social o que promueva la igualdad de género o la liderazgo mujeres dentro de su estructura organizacional o que impulse la participación de grupos en la economía nacional según lo determina el reglamento y más abajo dice sin perjuicio de lo anterior estos criterios no podrán prevalecer por sobre la evaluación técnica y económica y no podrán tener como consecuencia excluir o impedir la participación de otros mujeres yo creo que ahí está está da vuelta digamos yo ponía al revés digamos que todos puedan participar y si hay como lo he escuchado por ahí empate o igualdad bueno se le da preferencia a los liderazgos que no quieren eso presenta por el momento gracias diputado le damos la palabra entonces a la subsecretaria bueno primero que nada agradecer todos los comentarios presidenta por su intermedio nosotros a ver voy a ir desde lo primero más o menos por orden entiendo hay comentarios en el artículo tercero bis en relación a la participación de o más bien el uso del sistema de información que es el mercado público no cierto compras públicas para todas las obras que licita mob y mimbo yo quiero decir que lo que acá si uno lee tanto la letra el artículo tercero que se aprobó en la cámara completo en la letra e exceptuaba de la aplicación del sistema de compras a mimbo y mob en la letra en el artículo tercero letra e y lo que hace el tercero bis es retrotraer esa excepción y obligarlos a que tanto mob y mimbo en el amplio sentido de la palabra operen con el sistema de compras públicas desde el momento de licitación hasta el momento en que se adjudica la obra vamos a nosotros no tenemos problema en volver a revisar esa redacción porque entiendo compartimos lo mismo que está señalando el diputado mellado y bueno y el resto de los que en su momento rechazaron este artículo porque puede que esté un poco confuso la reacción le vamos a volver a mirar pero nosotros compartimos al igual que ustedes que tanto las obras que licita el mob sean por concesiones o sea por digamos vialidad y las distintas áreas de OH etcétera sean parte de su publicación en el sistema de compras públicas desde el momento que se empieza la licitación hasta que se adjudica el contrato entonces creo que ahí no tenemos diferencia podemos volver a revisar la redacción para que eso quede claro porque a nuestro entender como se aprobó en el senado estaba claro y ese es el espíritu que estén dentro no que estén fuera y las excepcionalidades corresponden a las mismas que aplican a todo el mundo que es el artículo 21 que de hecho no fue rechazado ese artículo en la cámara y el artículo 21 habla que excepcionalmente pudiesen no subir las licitaciones en los sistemas cuando hay problemas de conectividad pero tienen que estar muy probados entonces no es que le estemos aplicando una excepcionalidad distinta que al resto del sistema y por eso se hace referencia al artículo 21 respecto del artículo 6 que es el tema de los criterios de evaluación el artículo 6 tiene muchos incisos y este tema está en el inciso 9 y si uno lee todo el artículo 6 en realidad todo lo que ahí se señala tiene que cumplirse al momento de la licitación y en los criterios de evaluación donde este es solo por ponerlo de alguna forma es premiar ante igualdad de eficiencia a aquellas empresas que son lideradas por mujeres de economía social etcétera pero nuevamente nosotros podemos revisar la redacción y proponer algo adicional en el sentido de que quede más claro el espíritu que es lo que se discutió en el Senado y por último respecto a los tratos directos ahí no más que ahí creo que está suficientemente acotado con la discusión que se trabajó en el Senado en lo que todos los artículos octavos desde el octavo visa al octavo cuater si mal no lo recuerdo de trato directo pero respecto de lo que señala el diputado Mellado todo lo que tiene que ver con declaración de interés y patrimonio está regulado ahí quizás si me puede ayudar Consuelo el fiscal de Chile compra exactamente para decirle en qué artículo porque lo que aquí se agrega es que todos los funcionarios y funcionarias públicas que que son parte del proceso de compra tienen que hacer declaración de interés y patrimonio y eso está lo haga sea licitación sea licitación privada o sea trato directo eso está en el artículo 12 bis para que lo para que lo tenga entonces no es que tengamos que ponerlo solo para el trato directo en realidad se puso para todo el proceso de compra y quiero entonces a nuestro entender lo que podemos hacer es mejorar la redacción del tercero bis y con su con su sugerencia con su referencia al tercero al tercero letra e podemos mejorar la redacción del artículo 6 pero en el caso de trato directo nos parece que lo que se aprobó en el senado acotaba mucho y obligaba a normas de difusión y un conjunto cosa en trato directo entonces ahí no entendí si la observación es que todas las personas que participan tienen que hacer declaración de interés y patrimonio eso está incorporado en el artículo 12 bis para todos incluyendo porque ahora por ejemplo hacen declaración de patrimonio e interés por supuesto los jefes de servicio segundo nivel jerárquico hasta cuarto nivel o sea hasta grado 4 en cambio acá lo que se está diciendo es que independiente del grado que tenga la persona si participa en el proceso de compra tiene que hacer declaración de interés y patrimonio y de eso de hecho eso es algo que tiene que trabajarlo Chile compra porque tienen identificado ello como todas las personas que son parte del proceso de compra se tienen que acreditar en el sistema de compras públicas por tanto están claramente identificados quienes son y esas personas son las que Chile compra va a tener que oficiar a los directores de servicio para que todas esas personas pasen a ser declaraciones de patrimonio e interés incluso eso es algo que tenemos que coordinar con la Contraloría General de la República porque es la Contraloría la que administra la plataforma de las DIP de las declaraciones de interés y patrimonio eso entonces salvo que no haya entendido bien la observación del diputado mellado creo que está aclarada tal cual hoy día están los artículos aprobados entre ellos el 12 bis de la ley antes de darle la palabra al diputado naranjo decir que quedan digamos la observación al menos planteada desde el diputado bastante bien clara a lo mejor creo que entender que va a haber una propuesta que mejor redacte en la próxima sesión es necesaria pero a mi juicio y lo hablo como interante de la comisión me parece que es bien importante lo que profundiza esta ley lo que habla de transparencia y lo que efectivamente abarca creo que eso es importante tenerlo a la vista diputado naranjo y luego el diputado mellado tal vez presidenta en relación a lo último que dijo la subsecretaria a lo mejor recordarlo en ese inciso en ese artículo para los que puedan tener mala memoria muy bien solo recordarlo gracias diputado naranjo diputado mellado ahí está muteado yo concuerdo con el diputado naranjo creo que creo que es importante que todas las personas que hacen contratos con el estado todas por chico que sean aparezca en el en el ícono que corresponda quién es la empresa quién es la fundación quiénes son los socios quiénes son los administradores quiénes son su familia igual que sea políticamente expuesta yo creo que hay que modernizar ese tema pero subsecretaria yo iba en la última parte a las a las multas de las personas que que sean las jefaturas superiores del servicio me parece que las multas están siendo muy bajas cuando vemos amiguismo tráfico de influencia o cohecho como hemos visto ahora entonces creo que hay que aumentar la multa si es que un superior cierto califica indebidamente una situación como emergencia para llenarse los bolsillos yo creo que aquí hay un tema que hay que cerrarlo en estos momentos cierto este este pequeño forado que se puede hacer en situaciones de emergencia porque estamos hablando de incendios terremotos y ahí nadie se va a fijar tenemos que fijarnos que la persona que declara ese tema esa jefatura sea claramente de que este tema puede ir contra él pecuniariamente creo que es importante ese punto subsecretario pero como nos vamos a ver mañana en la comisión de economía si quiere nos explicamos un poquito un poquito más y podemos consensuar algunas una reacción de las indicaciones estimada presidenta mañana tenemos comisión de economía para ver la puesta en línea que esperamos pronto mandársela para allá para que usted lo saque rápido también bien les parece entonces que concordemos no sé si la subsecretaria va a agregar algo parece que sí con respecto a las multas subsecretaria también que hizo el punto del diputado Mellado el monto de las multas a propósito de la no declaratoria o las sanciones digamos por la omisión a eso hace referencia a diputado Mellado cierto cuando expuso así es en el comparado de la comisión mixta habla de ahí no sé no está nublado la página 16 habla de sin perjuicio de la validez invalidez del contrato la jefatura superior que haya calificado indebidamente la situación tiene según lo que dice aquí 10 a 100 unidades tributarias yo me parece poco me parece bajo ya bien subsecretaria ya ahora entendí bien el comentario diputado Mellado muchas gracias presidenta por su intermedio vamos a revisar ese ámbito de aplicación de la multa porque están y quizás también poder darle un comparado de cómo todo lo que cambió en precisión el trato directo pero ustedes ya lo tienen ahí ¿no? solo señalar que hay respecto de las personas que son parte del proceso de compra como lo dije está está la obligación de hacer declaración de interés y patrimonio en el artículo 12 bis y adicionalmente respecto de los proveedores que es la otra parte ¿no? porque una cosa son las personas del sector público que participan en el proceso de compra otra cosa son los proveedores que por ejemplo pudiesen tener dueños de una misma empresa concursar distintas empresas que tienen el mismo dueño aguas arriba en una licitación asumiendo que es concursar que hay licitación de verdad por eso en el artículo 16 se establece lo que son los beneficiarios finales para evitar que empresas que tienen el mismo dueño aguas arriba participen en una licitación y sean solo entre ellos eso está también incorporado en el artículo 16 entonces respecto del artículo octavo y todo lo que hay contrato directo vamos a revisar el tema de las multas que propone el diputado Mellado si le parece presidenta por su intermedio muy bien no hay más preguntas respuestas entonces vamos a convocar para el próximo día miércoles y vamos a solicitar poder sesionar a la par con la sesión de sala si esto pudiera ser y lo tengan a la vista los diputados el miércoles de tres a cuatro y media o bien de tres y media a cuatro y media yo creo que no va a haber mucha les parece no tenemos convicciones tenemos comisión de hacienda y después tenemos comisión de economía a las cinco pero puede ser en paralelo a la sala paralelo a la sala en la mañana en la mañana permítanos entonces proponerle no no tenemos economía ya permítanos proponerles entonces el día miércoles un horario que nos acomode el secretario ahí a tomar contacto con usted que sea entre las no sé si les parece entre las once y las doce tal vez no sé si les parece entre las doce y la una de doce a una de doce a trece votamos a esa hora en la sala once y media a doce y media pero empecemos a las once o puede ser a las once también bueno dejemos abierta el horario de preferencia en la mañana y les avisamos para votar ¿les parece? sí o a las nueve de la mañana ahí vamos a fijar ya les avisamos ok les avisamos porque acá hay algunos senadores que no están entonces tenemos algunas comisiones y les voy a asegurarnos el poro muy bien pero nos convocamos para votar ese día y escuchar las propuestas desde el ejecutivo a fin de que lleguemos a un buen acuerdo muy bien por haberse cumplido el objetivo de esta sesión nos vemos gracias a los diputados y senadores presentes gracias